las noches hoy 24 de noviembre estamos acá transmitiendo yo siempre estoy quedando acá el micrófono porque a veces lo he de dejar apagado y comienzo mal un poco ajetreado el día de hoy bueno quiero darle las gracias a todos los que están conectando primeramente agradecer a todos ustedes por conectarse a través de las distintas redes sociales periscope youtube facebook twitter recuerden que ustedes en estos botones pueden ahora mismo compartir esta transmisión hoy tenemos un invitado muy especial para tocar un tema muy sensible para todos los venezolanos algo que queremos profundizar algo que queremos analizar algo que queremos informar también por eso les pido que aprovechen ahora mismo que estamos transmitiendo en vivo y compartan en los botones de periscope en los botones de facebook en los botones de youtube compartan este mensaje que enseguida ya vamos a conectar antes que nada quiero agradecer al producto a la producción de esta transmisión gilberto coronel que siempre nos está ayudando contactando a las personas que se suman a estas voces de la resistencia también agradecer profundamente a net noticias a net noticias que siempre está difundiendo este contenido y de una vez lo invitamos a todos ustedes que si ustedes quieren compartir este contenido luego de la transmisión ustedes pueden hacerlo a través del canal net noticias aprovecho para que después de esta transmisión vayan a youtube busquen net noticias y compartan ese importante canal de noticias a través de las redes ellos siempre están transmitiendo distintas visiones distinto contenido distinta información y a ellos agradecemos por difundir estas transmisiones voces de la resistencia también quiero bueno darle acá el digamos la frase que siempre nos preparan para comenzar el día con todo y es la resistencia de una cadena se mide por su eslabón más débil eso es de josé maría escriba de balaguer y sin más yo quiero comenzar acá por aquí ya lo veo quiero presentar a nuestro invitado de la noche de hoy él es jorge orlando moreno activista de los derechos humanos coordinador de los defensores activos de la organización no gubernamental internacional foro penal él también es el coordinador estadal del partido 20 venezuela en el estado del tamacuro y fundador presidente de ojiru vida ecológica o ojiru vida ecológica le preguntamos bien cómo se pronuncia el estudiante del noveno semestre de ingeniería electrónica en el instituto universitario politécnico santiago de mariño extensión maturín expreso político del régimen de nicolás maduro y está dedicado a la lucha por el resguardo del medio ambiente los derechos humanos la libertad de los presos políticos y la libertad del país a orlando moreno bueno tengo muchas experiencias ahorita se las comento aquí y aquí está con nosotros buenas noches orlando gracias por conectarte sé que has tenido días y horas ajetreadas tu compromiso con venezuela siempre te tiene bien bien ocupado pero te agradezco que hoy puedas transmitirnos un poco de esto buenas noches orlando bienvenido buenas noches julio gracias por la oportunidad y por la ventana que nos estás abriendo en tu canal sí bueno no es mi canal es tu canal esto esta idea de de transmitir voces de la resistencia es que bueno bien es sabido lo que ha venido ocurriendo con el tema de la media tanto en venezuela como afuera el tema de las redes y a veces nos quedamos sin sin oír opiniones que nos interesan o saber de información que nos interesa y bueno hemos abierto este canal para ello para que las voces legítimas genuinas de la resistencia que es la que está allí en venezuela o los venezolanos que están en distintas partes del mundo puedan ser escuchadas y entre todos veamos con la información en que podemos activar en para las distintas causas que se abren en torno a nuestras problemáticas orlando bueno primero yo yo quiero decirte felicitarte darte las gracias el agradecimiento por lo que tú has venido haciendo yo quisiera contar aquí brevemente para introducir qué a orlando lo conozco desde hace unos seis años o cinco años digamos que en lo conozco de la acción de la acción determinada ya venía por supuesto con una trayectoria mucho más larga pero nos tocó compartir una acción y eso fue hace unos cinco años que fue una huelga de hambre por los por los presos políticos y otro tipo de otras condiciones que pedimos allí ya luego orlando y por supuesto en todo este camino ha venido comprometiéndose en mucho más cosas o cosas de mucha relevancia para venezuela y una de ellas es el tema de la defensa de los derechos humanos allá en el estado monagas y en el estado del tamacur donde hace donde le está haciendo vida y bueno te aprovecho estas primeras palabras para agradecerte por tu compromiso sé que no es nada fácil estar allí en el frente sobre todo elevando las banderas de esta causa pero hablando lo que hoy me trae especialmente a contactarte es una noticia que nos ha indignado a todos los venezolanos y es el tema de la expulsión y la forma como han ejecutado esta expulsión de unos venezolanos entre ellos niños y entre ellos incluso menores de edad que nos puedes contar al respecto de esta situación que se ha dado en trinidad y tobago y entiendo está está desarrollándose en este momento en venezuela porque entiendo que ya los menores han llevado al país bueno julio gracias por la oportunidad realmente todo ha sido disimilizar lo que hoy está pasando nuestro pueblo venezolano sinceramente siempre hemos bueno prácticamente coincidido en algo importante que evidentemente esto hay que hay que asumirlo con mucha mucha con mucha valentía y con mucha seriedad y creo que bajo el contexto que nos conocimos ese era bueno en esta oportunidad he tenido realmente la situación tan dura de denunciar situaciones que de verdad son pescas puedo decir asquerosas de algunos de gobiernos y tiranías que de部分 de gobierno me refiero al gobierno actual de trinidad y tobago y también debe enfrentar tiranías que lo único que hace en tu política de estado es prácticamente hacer que el venezolano sea prácticamente más miserable para que ellos en este caso puedan de otra manera mantener el control social y eso prácticamente lo han ejercido estas dos personas uno es Nicolás Maduro el otro es Rowling en Trineto Vago la situación que hoy viven los venezolanos en Trineto Vago que huyen desesperadamente por la frontera de nuestro país, en este caso y Sucre vemos claramente una política de estado de persecución de amedrentamiento maltrato detenciones y también de deportaciones pero esto no es algo que realmente pueda sorprendernos a quienes hemos estado prácticamente haciendo este trabajo lamentablemente bueno se dio a conocer con la importación de 16 niños sino que esto ya ha ocurrido en mucho tiempo y en muchos años la política dignitaria es hacerse de los venezolanos hoy en día la cifra que maneja es de 40 mil venezolanos como solicitantes de asilo o de refugio y muchos de ellos vienen evidentemente o la o la o la casa más grande es de 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 venezolanos de del Tamacuro y Sucre que son prácticamente estados fronteras su política de Rowling en este caso es lo que ha prometido a sus electores en las elecciones donde él fue reelecto donde le aseguró que deportar a todos los venezolanos porque no había espacio para un venezolano más y comenzó incluso a actualizar su su política su su policía migratoria le le puso motores de alta cilindrada compró drones para 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 visibilizar por donde entraban en en la isla y eso ha ayudado prácticamente a bajar que la gente vaya a este a este país pero como la crisis de nosotros es tan grande se habla bueno de niveles de pobreza de 80% de los venezolanos huyen huyen eso no lo va no lo va a detener pero la política hoy de este señor primer ministro de Tobago es prácticamente estar entre y dándose de de abrazos y estrechones de manos con el régimen criminal de Maduro ¿por qué? porque hay una componenda de negocios que inició por darle gasolina inició por darle gas doméstico pero ahora viene en en un factor que realmente es un crimen de deshumanidad que es el tema de la trata de personas hoy se está dando un desagüe en Venezuela para estos países pero también por dentro de ese desagüe también hay mafias que se trata de personas que están operando entre Nida y Tobago que están operando en Venezuela de manera bastante libre y aparte el régimen criminal pretende normalizar esa situación donde bueno que uno sabe el venezolano decente el que trabaja el que trata el que trata de seguir adelante para pesar de todos los riesgos y de todo lo que ocurre día a día a cada venezolano vemos esto bueno como que fuera fin de mundo hoy en día está en juego que los venezolanos no nos rindamos ante este tipo de atropellos en este momento mientras estamos hablando estos niños que estuvieron cuando fueron deportados estuvieron en un sitio llamado La Barra en del Tamacuro ese es el municipio Casacoima es una zona indígena sin ningún tipo de atención médica no hay nada de servicio ahí estuvieron incluso los niños tomando agua del río Orinoco donde a varios de esos niños le dio vómito y diarrea varios también de esos niños tenían un grado de deshidratación bastante importante varios de esos niños también los padres incluso visitaron a familiares en Venezuela que se los enviaran para tenerlos de manera médica entre inédito vago por las mismas condiciones o sea vemos claramente que la situación que hoy está haciendo el gobierno trinitario no le está importando absolutamente nada de la situación de estos niños he estado en contacto directo con los padres y desde hoy desde el foro penal nuestro coordinador Julio Enríquez ya activó conjuntamente con la autorización de los familiares con un pequeño corte ante la comisión de derechos humanos de la OEA para que se pueda avanzar en cuanto al llamado de atención por parte de la CIDH para detener esa posible deportación ellos están ahorita en trinédito vago estuvieron al llegar a tierras firmes los aboró la policía los montaron en autobús y los llevaron al área de inmigración de inmigración salieron a una estación policial en trinidad y tobago donde se prevé que estas personas o estos niños también pueden otra vez pasar por el proceso de deportación lo que estamos nosotros haciendo los activistas de derechos humanos es tratando de que haya un llamado internacional al gobierno trinitario para que cese el hostigamiento para que cese esta situación tantesca que tiene en contra de solamente los venezolanos que eso no ayuda en nada en el tema de que los venezolanos prácticamente puedan vivir de manera cómoda en este país huyendo prácticamente o siendo víctimas de una de una situación de cría humanitaria que vivimos en venezuela que ellos prácticamente ven al venezolano como como que fuera algo que los va a invadir o algo que se va a quitar recursos o sea los ven como algo realmente maligno para ellos en este caso gracias al pueblo trinitario en gran parte en este caso algunos han salido a la defensa de venezolanos le han incluso permitido que muchos venezolanos cuando hay una situación de arrestos ellos le permiten la huida de estos venezolanos para que corran prácticamente la detención de la policía muchos de ellos de los trinitarios apoyan a los venezolanos hay una especie de hermandad porque hay una hay una hermandad histórica hacia venezuela porque cuando trinidad y tobago también hambruna nosotros lo recibimos con las puertas abiertas y es algo que realmente es sumamente importante y sé que muchos trinitarios lo entienden pero en este caso la populista que ha emprendido Rowling es para perseguir y decir que los venezolanos entran con COVID-19 y los va a contaminar a todos y los va a matar a muchísima gente por culpa de los venezolanos que entran de manera ilegal esto sin duda es algo que debe ser rechazado por cualquier venezolano en el mundo que entienda lo que es lo que es dantesco lo que es asqueroso es expulsar de un país a personas que huyen de una crisis como la que hoy estamos viviendo en Venezuela por culpa de un régimen criminal inefacto que hoy lidera Nicolás Maduro en Venezuela Sí sin duda Orlando este tema tú lo has descrito de la mejor forma un tema de antes hoy conversaba con unos compañeros sobre esta situación y uno plantea bueno es que algunos países tienen el derecho de dirigir sus políticas migratorias etcétera y yo en cierta parte concuerdo en que los países por supuesto tienen el derecho de decidir quién entra y quién no y a quién rechazan y quién no pero lo que está pasando en Trinidad y Tobago no tiene nada que ver con eso incluso cuando eso es bien discutible esa posición que te estoy diciendo lo que está pasando en Venezuela es que los están humillando que los están arriesgando y que lo que hicieron no tiene ningún tipo de justificación sino es un acto criminal lo que hicieron porque los venezolanos están protegidos por distintas agencias internacionales por ser refugiados somos ahora mismo y a eso vamos a avanzar dentro de poco la conversación tenemos una enfrentando una crisis humanitaria sin precedentes somos la la segunda población del mundo obligada al exilio obligada a migrar y que un estado aplique políticas contrarias a cualquier protocolo es bastante detestable y que lo hagan con niños es bien aberrante o sea que lo hayan hecho con niños es más aberrante y no importa si hayan sido niños, adultos, viejitos mujer o hombre no pueden hacerlo con ningún venezolano eso está contrario a todo para que la gente entre en contexto Orlando tengo acá un material que ha publicado el pitazo sobre la llegada de estos venezolanos a Venezuela para que más o menos la gente vea cómo fue la situación cómo estuvieron que enfrentar al Tamar y de qué forma fueron expulsados de Trinidad y Tobago vamos a ver si lo tengo por aquí si aquí está el video vamos a allí se ve es un peñero eso es un peñero como los que uno usa para ir a la playa imagínate y los han enviado sin ninguna norma mira no tienen ni ni chaleco de salvavidas no tienen ni chaleco de salvavidas Julio quiero quiero hacer un quiero hacerte un comentario con respecto a ese video ese video es de un ya de un de un bote que fue contratado por por los padres eh eh los padres incluso alquilaron este bote para que fuera eh en en búsqueda de esto de los niños y las nueve personas eh el bote llegó al sitio anoche a eso de las nueve de la noche diez de la noche porque la última información que tuve con los padres fue ayer hasta las siete de la noche ese bote luego no podía regresar porque había había el mar estaba estaba si había 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 muchas olas en el mar y eso no no permitió de que de que los de que estos jóvenes salieran nuevamente a reencontrarse con sus padres ellos aseguran que bueno muchísimas muchísimas personas de ONG hablan prácticamente de la situación que viven que viven los que vivieron ellos por por estos tres días que prácticamente aseguran que no que durmieron eh aquí vemos claramente la solidaridad entre ellos la solidaridad entre ellos pero claramente eh los venezolanos que están allá hay una especie de 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 cerco eh o sea que no tienen ningún tipo de ayuda que incluso en este caso yo denunciaba eh ayer y hoy la complicidad de ACNUR y por qué digo de la complicidad de ACNUR que que pareciera un organismo internacional que pudiera ayudar para la protección de de estas personas que que cumplen que cumplen el estado migratorio y que y que prácticamente deberían deberían ser asilados o protegidos eh ACNUR para tú poder solicitar algún asilo ellos eh si no eres eh para ellos si no eres una persona vulnerable no te da la posibilidad de de pedir asilo ellos deciden que a quien darle asilo o no prácticamente violando una de sus de las leyes por las que se creó ACNUR y segundo eh la eh te dan eh hay un número de telefónico donde puedas solicitar la la cita para para poder tomar eh el estatuto de asilo ese número prácticamente cambia diariamente para confundir al solicitante de asilo y cuando bueno al fin logras tener el número cuando logras ya tener el contacto y ellos te te asignan la cita eh prácticamente te colocan la cita para un año después o sea para diciembre del año 2021 o sea esto es algo que está ocurriendo ocurriendo y prácticamente a las narices de los países que que hoy eh están incluso dándole una cantidad de plata a esta organización que incluso esta denuncia es muy parecida a lo que hicieron los migrantes ahí en Perú que a ACNUR no les funcionaba porque prácticamente había una componenda de no permitir más personas refugiadas o que hayan solicitado asilos políticos eso es lo que ha ocurrido y es la nueva política hoy de ACNUR pero la política dantesca de este de este régimen que él al inicio comenzó siendo solidario él registró le dio un carnet para que ese ese venezolano trabajara y se desenvolviera dentro de Tienes y Tobago se lo dio a 16 mil venezolanos pero tiene una fecha una fecha límite que se vence el 31 de diciembre de este año ¿qué hacen ellos? ellos le piden a quienes tienen la tarjeta el carnet que para no ser deportados tienen que actualizarlo y que tienen que pasar por el Ministerio de Seguridad e Inmigración de Trinidad y Tobago cuando llegan estas todas todas las personas se encuentran que no hay planilla para poder actualizar esto y la cuota se vence prácticamente a finales de este mes de noviembre esto es una situación de esto es una política de Estado de ellos de hacer que a partir del primero de enero prácticamente hay una remitida de deportación masiva de venezolanos por el hecho de que ya no tienen el carnet actualizado que les permitió el gobierno utilitario de poder trabajar prácticamente estas 16.000 personas que tienen este carnet hoy están en el limbo están en la expectativa de que es lo que les va a pasar después del primero de enero situación que estamos alertando o hemos alertado ya en bastantes ocasiones pero prácticamente uno ve que pasan los días y no hay ningún tipo de respuesta y vemos declaraciones como por ejemplo la de hoy del Ministro de Seguridad Ciudadana donde él habla bastante firme no va a permitir que entre venezolanos ilegales porque los venezolanos traen COVID y él no asegura que estos 16 niños sean niños prácticamente su postura fue bastante hostil y muy contraria a lo que ellos han firmado los tratados de derechos humanos que han firmado en la ONU y que prácticamente le han hecho llamada atención como lo hizo la CIDH que está preocupada por la situación de los migrantes en este vecino país Sí, porque nosotros vemos esta postura ahora del gobierno trinitario pero hace recientes días recibió una cantidad considerable de los Estados Unidos para atender a los venezolanos igualmente la recibió de Europa en este mismo año un año que para los países es bastante difícil estar pendiente de otras situaciones incluyendo los europeos incluyendo los Estados Unidos y han enviado una cantidad importante este año en medio de la pandemia para atender el tema de los venezolanos y ahí sí ellos están abiertos ahí sí ellos abren las cuentas y en el reflejo de lo que hacen lo que estamos viendo es esto señores nosotros lo que reclamamos y lo reclamamos con fuerza es que respeten nuestra dignidad porque nosotros al pueblo trinitario lo conocemos por supuesto cuántos trinitarios gente buena nosotros nos conocemos conocemos a muchos y a ninguno de ellos recibió ese trato cuando se enfrentaron las dificultades en Trinidad y Venezuela enfrentado a otra realidad Venezuela dos venezolanos fuimos bien abiertos a la posibilidad de que estuvieran acá y nunca hubo una situación similar nosotros en este caso pedimos reciprocidad pedimos respeto a la dignidad allá bueno las leyes internas el tema de la migración etcétera allá ellos tendrán que bueno sus leyes lo que tengan que arreglar pero a los venezolanos por encima de de eso está el respeto a la dignidad de las personas está el respeto a la vida de las personas y lo que ellos hicieron no tiene ninguna excusa y yo estoy muy muy eh eh pendiente de todas las medidas judiciales y legales que se vayan a entablar en contra del gobierno trinitario acá en los Estados Unidos ocurrió algo similar con los niños de de que venían de Centroamérica eh no fueron expulsados sino que fueron separados de su familia y puestos unos recintos allí que parecían unas cárceles o eran unas cárceles eh y esto fue indignante para todo el mundo al punto de que eh la corte suprema envió a reunificar esas familias se cambiaron los protocolos internos en los Estados Unidos etcétera entonces la opinión pública es muy importante porque de lo que nosotros la presión que generemos las acciones que se lleven a nivel internacional todo lo que que estamos haciendo y gracias por por encabezar esos esfuerzos Orlando porque sé que lo estás haciendo en conjunto con el equipo que está allá eh es muy importante para para lo que viene no podemos permitir que estas historias queden eh archivadas y que esto se repita porque en mar abierto son muchas las tragedias que pueden ocurrir más allá de que esa área es bastante de por sí ya peligrosa por el tema del tráfico humano el tema de tráfico de drogas y yo yo recuerdo tengo una yo yo varias veces visité el Tamacuro y hace en aquellos años no era tanto el tema de la de la migración hace que quizás unos 10 años atrás eh era un tema de tráfico de combustible tráfico de drogas y ya hay uno ya uno veía unas condiciones bastante graves allí en el tema de la de la realidad de la realidad que se vivía allí imagino ahora con este tema que que no lo he visto no lo he palpado en persona de de una migración forzada porque la realidad que vive Venezuela y eso que también me gustaría conversar contigo ahora lo que se está viviendo allá sobre todo en esa área que está obligando a las personas a a irse porque no es porque lo que que los venezolanos o esos niños o los padres de esos niños les dio ganas de ir a hacer turismo en Trinidad o es que Trinidad es la 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 joya de la corona del mundo o del Caribe y por eso ellos quieren allá a darse un baño de playa no es una realidad interna que los está obligando a escapar y esta forma en como se le está respondiendo no 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 es no es no es recíproca con la realidad que Venezuela abriendo en el pasado pero cuéntanos de eso Orlando qué es lo que se está viviendo en este momento en la región entiendo que entiendo que del Tamacuro esa área del Tamacuro sobre todo que es un estado casi que olvidado por todo el mundo excepto por ti y por otra otra tanta gente valiosa que hay allá pero en el en el general gobierno de partidos establishment político organizaciones etcétera a veces como que no ponen en el mapa a nuestros con nacionales de esa región y me gustaría que aprovecharas para contarnos un poco de cómo de cómo la están viviendo cómo están viviendo esta crisis allá en ese estado Bueno Julio tú bueno tú tomando en contexto algunas palabras que has que has dicho ¿no? realmente has dicho algo que que para mí es fundamental que se que se exponga de manera muy abierta que es que esto no se repita nunca más y que haya justicia por ahí que tiene que empezar de que esto no se repita nunca más y que haya justicia con respecto a lo que hoy vivimos en el de Tamacuro si ves algo por ejemplo que ocurre en el Zulia en Caracas en Huarico en Varinas tengo que decirte sin 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 ser sin quedarme corto en Tamacuro se vive aún peor en Tamacuro tiene cuatro estados tiene tiene 20 parroquias tres de esos perdón tiene tres municipios pero de cuatro municipios 20 parroquias todos estos municipios son son fluviales o sea prácticamente se les entra por por bote por por el agua el otro es entre fluvial y tierra firme que que más frontera con con Bolívar que es el municipio de Casa Coima está el municipio Pernal es el municipio Antonio Díaz voy a detener en estos dos municipios primero Julio la verdad es que lo hemos denunciado en muchísimas en reiteradas ocasiones el tema no solamente trata de personas que ya por sí es gravísimo aquí hay desde combustible desde ventas de combustible venta de armas venta de animales exóticos y ventas de oro aquí tenemos la posibilidad de tener unos paisajes hermosísimos con una naturaleza espectacular que tal vez no se gasta ningún estado al país pero también tenemos hacia hacia los lados de Guyana frontera con Guyana una mina de oro de la cual nadie habla que los oriundos de allá la llaman el terror ya más o menos te debes imaginar con el nombre que ocurre allí esto está pasando de Tamacuro el Tamacuro prácticamente es la cuna de la delincuencia organizada de esta mafia criminal que hoy ostenta el poder aquí para tu poder prácticamente sobrevivir tienes que prácticamente trabajar día y noche para poder comer porque claramente del Tamacuro la población depende un 80% o más del estado prácticamente depende de 40 mil bolívares mensuales julio y hoy el dólar está casi a un millón el dólar negro o sea estamos hablando que la gente aquí se está muriendo julio y literalmente de hambre los indígenas que prácticamente son prácticamente no es la población más vulnerable que tenemos los indígenas desde por ejemplo desde Pernales hasta Tupita han viajado por cuatro por cuatro días a canalete o sea a pulmón prácticamente para poder abastecerse de alimentos julio muchos de las familias de estos indígenas que llegaron hace poco a Tupita había prácticamente 500 más de 500 indígenas estamos hablando de aproximadamente 19 familias que llegaron a orillas del caño más en Tupita prácticamente buscando desesperadamente buscar comida y muchas de estas poblaciones por ejemplo Pernales que ya es frontera con Trinidad y Tobago y Antonio Díaz que es hacia la vía de Guyana en estos dos municipios operan bandas criminales de alto calibre desde la gasolina desde la trata de personas o sea aquí hay personas que prácticamente se dedican y operan en estas aguas para hacer muchísimo dinero donde prácticamente Guyana y Trinidad y Tobago son los países de conexión para ellos poder sostenerse imagínate cómo ahora podrá estar la población civil en un momento donde prácticamente ve que todo es un negocio que la gasolina es un negocio que bueno que prácticamente los índices de pobreza aquí superaron todas las cosas que nosotros no hemos podido imaginar Tupita está sí como lo dijiste olvidada por el mundo esta es la población más vulnerable claro más pequeña pero más vulnerable que tiene el país y tú sabes muy bien que hacer política en este en este contexto donde te persiguen donde prácticamente estás dejando tu vida en decir esto desde Venezuela tampoco es fácil pero aún así lo asumimos con mucha valentía y con mucha con mucha rebeldía de decirle a la cara de estos delincuentes que la única forma que saldrán es de la forma en la que ellos prácticamente han transformado al país en una violencia ellos han transformado al país en una violencia sistemática que realmente todo el mundo está al borde de la locura por el mismo tema del hambre de la desesperación de la criminalidad de todos lo que ellos prácticamente han inducido en su política de Estado eso es lo que hoy estamos viviendo y hoy prácticamente tenemos una comparsa electoral con una falsa oposición que prácticamente viaja en tremendas camionetotas que cuesta más de 70 mil dólares donde un sueldo de cualquier profesor ingeniero o médico no alcanza ni siquiera para comprar una harina pan esto es lo que hoy estamos viviendo en este estado que pareciera un país al revés el que está en la delincuencia el que está prácticamente haciendo este tipo de negocio el que tiene el que el que el 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 o 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 el estufado es el que tiene la posibilidad de poder sostenerse económicamente y es el que tiene la mejor camioneta o el que tiene mejor la mejor panadería el mejor hotel eso está ocurriendo hoy y la lavadora de dinero prácticamente se está dando de esa manera julio y cuando uno ve que en toda una situación tan 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 dramática que vive el país que nadie puede comprar ni siquiera un ala de pintura para pintar el frente de su casa donde todas las casas ni siquiera estas navidades van a poner un bombillo ya estos señores que están cercanos al régimen que están cercanos a tipos acusados de narcotráfico y terrorismo por ejemplo el caso de Samar López o que está incluso ligado a el AISAMI que dentro de hace pocos días el gobierno de Estados Unidos le puso preso a la cabeza de 5 millones de dólares y donde claramente se pasen por la calle de Tupita Julio o sea este tema de la criminalidad de esta gente no ellos no la ven de manera normal por eso cuando yo te explicaba que la trata de personas es un tema prácticamente post populi donde los padres incluso han vendido a sus hijas de 12 tenemos una cifra de 12 17 años de padres que han dado sus hijas en venta por el tema del hambre Julio o sea la degradación social en la que estamos viviendo en Venezuela es traumática y donde en cualquier ventana y por eso agradezco la tribuna que estás dando lo vamos a decir Julio más allá de que esto represente la vida o la muerte para muchos de nosotros hay que decirlo hay que alzar la voz porque esto no es normal y eso es lo que estamos viviendo prácticamente muchos de los de las ciudades que como dijiste estuvo al comienzo son olvidadas por el mundo yo yo iba yo iba yo iba yo iba a ponerlo hoy como un previo a la a la entrevista pero lo cuento en aquella oportunidad una de las oportunidades que visité del Tamacuro recorrí recorrí en vía fluvial algunas de de su de su de su municipio y llegué a un asentamiento indígena y allí vi como vi toda la estructura del tema del combustible que parecen como unos gusanos en el río flotando algunos de estos gusanos llevaban drogas y había unos niños unos niños indígenas regularmente uno siempre uno porque ya los conoce pero cuando una persona de otra región los ve otro país es las mejores fotos porque es ver la cultura autóctona y todo para mí lo que me llamó atención cuando los reuní para la foto era la actitud de algunos de estos niños y tenían los ojos dilatados completamente le pregunto ¿qué comiste? entonces me muestra que se estaba metiendo coca y era un niño como de y no masticándolo sino cocaína no coca sino cocaína y toda aquella realidad me dio un impacto terrible cuando tú me estás contando este tema de la trata de personas ya este tema de los niños la trata de niñas para prostituirlas en el mercado de pedófilos y de locos en el mundo y salen por allí por el delta y por sucre y van hacia hacia trinidad es algo que te doy gracias por los riesgos que corres porque es algo que sí hay que denunciar lo que está ocurriendo me duele cuando uno cuando uno es padre y tiene una niña este tema sin duda nos duele y tú dijiste algo algo muy importante que es el nivel de descomposición social al que hemos llegado para que padres y para que madres incluso participen en esta en este entramado por la situación en la que se han visto sumergidos es algo que hay que denunciar es algo que hay por lo que hay que luchar hay que buscar mecanismos es muy bueno con el informe gracias Orlando por darnos esa esa información porque es algo que hay que ponerle el ojo porque mientras está la diatriba de lo que va a ocurrir en el país mira se nos acaba de ir la señal de Orlando de lo que va a ocurrir en el país mientras que está ese debate de cómo solucionar la crisis hay cosas que no podemos dejar pasar por alto y es este tema que están viviendo en nuestras regiones bueno fíjense lo que nos acaba de comentar Orlando un tema de trato de personas de que están hay un mercado llevándose a nuestras niñas a otros países para complacer las perversidades de otros y eso es algo por lo cual nosotros tenemos que elevar la voz a lo que tenemos que denunciar Orlando hoy nos ha dado un resumen algo complicado por el tema de la señal y la transmisión y en esa vida la realidad del país pero yo le agradezco profundamente que haya elevado la voz y que esté comprometido en esta situación de defensa de los derechos humanos en esta región del país entendemos muy bien las complicaciones que hay allá las complicaciones geográficas las complicaciones tecnológicas inmersas dentro de una crisis sin precedentes en todo el hemisferio y es la realidad que le toca hoy vivir a Venezuela yo ahí creo que recuperamos conexión con Orlando vamos a ver si lo logramos ver perdimos perdimos hace unos segundos la señal con Orlando él ha venido dándonos un resumen tanto de la situación de estos venezolanos que a los cuales se le vulneraron los derechos ahí sí ya lo tenemos acá está disculpe Orlando habíamos perdido allí la señal contigo estaba comentando que estamos profundamente agradecidos con esta intervención y este paneo que nos ha dado de la región Orlando buscando ya cerrar qué mensaje le das bueno o antes de llegar a ese mensaje no sé cómo estás allí de tiempo y sobre todo de posibilidad con el tema de la señal pero encima de todo esto hay gente que está luchando por cambiar y se volvió a caer la señal creo que hay unas complicaciones ahí con la señal en el estado pero lo que quería a lo que quería llegar con Orlando y que lo desarrollo con ustedes es que toda esta situación esta realidad de los niños que fueron expulsados en Trinidad de este golpe a nuestra dignidad esta humillación esta violación a los derechos humanos a las que han sido sometidos nuestros con nacionales tiene una responsabilidad mayor responsabilidad mayor más allá del primer ministro de Trinidad y esa responsabilidad recae en el establishment político venezolano en los grupos criminales que se están aferrando al poder que mientras ellos se aferran al poder y mientras los otros andan en una discusión estéril de cómo solucionar las cosas los venezolanos tengan que ser revolcados en este tipo de estiércol como lo han hecho con nuestros con nacionales en Trinidad y Tobago y es algo que los venezolanos no podemos tolerar no podemos tolerar que a nuestra nacionalidad que a nuestros con nacionales que a nuestros hermanos venezolanos se han tratado de esta forma porque le puede pasar a cualquiera de nosotros le puede pasar a cualquier familiar esto que está ocurriendo o que ha ocurrido en Trinidad y Tobago es algo que tenemos que denunciar algo que tenemos que rechazar lamentablemente no logro recuperar acá la conexión con Orlando pero creo que está haciendo el intento por otra vía vamos a ver si lo logra yo quería comentar también ya buscando concluir la transmisión que hace uno vamos a ver si logró escucharlo tú nos escuchas Orlando y bueno si no te no te no te no te podemos no te podemos ver pero sí me gustaría que te estamos escuchando fuerte y claro Orlando respecto a toda esta realidad hay gente que está luchando por cambiarla hay gente que ha venido luchando participando políticamente civiles militares pero entre toda esta realidad surge la represión y la persecución y hay muchos de ellos que están en prisión política y entiendo que tú tienes conocimiento sobre la situación de estas personas me gustaría que buscando concluir esta transmisión nos puedas dar un breve paneo sobre la realidad de los presos políticos que están recluidos en esa región del país sé que no solamente son de allá sino son de distintas regiones del país y han sido enviados a cárceles allá incluso complicándole la vida a las familias más allá de todo y son ángeles como ustedes sin exagerar el término los cuales han estado pendientes de estas personas y me gustaría sí por la importancia de esto porque fíjate la realidad que viven los venezolanos hay gente que sale tratando animada a cambiar esta realidad y enfrentan entonces la persecución la reprisión del régimen de Nicolás Maduro y están enfrentando una grave realidad si tienes un chance de darnos un paneo sobre lo que están viviendo los prisioneros y secuestrados políticos en esa región del país te lo agradecería bueno disculpa que hubo un bajón de luz entendemos reinicio de la conectividad recuerda que estamos en Venezuela y aquí eso ocurre a diario ahora bien con respecto a la situación de preso político bueno también aquí vemos cosas que realmente son bastante desagradables por ejemplo en la pica se presentó hace unos días una situación Julio que que yo puedo en ese contexto decir que fue lamentable una hubo una situación de 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 muchos disparos rafas de tiro eso fue el fin de semana pasado en plena visita de los de de las personas hacia hacia el hacia el área común de la cárcel pero luego se vio una especie de avalancha que venía saliendo y se escuchaba una ráfaga de tiro en este en este recinto nosotros tenemos a una cantidad de presos políticos ellos están en el área de prosemil militares un área militar que tiene que tiene allí la pica es el único única cárcel militar que tiene el oriente del país y eso quiero dejarlo claro cuando hubo la protesta por ejemplo de 2017 tuvimos un aproximado de 35 estudiantes detenidos en esta cárcel muchos venían de Sucre otros de Margarita o de Nueva Esparta venían de de Anzuategui y también de Bolívar a la cárcel de prosemil llegamos prácticamente a estar sin espacio para para los presos políticos ellos están hoy recluidos bueno ya muchos jóvenes salieron o todos los jóvenes salieron pero hay algunos militares que procesaron que han procesado por tribunales militares que están en una situación bastante lamentable que es que desde marzo aproximadamente los familiares no han podido tener visitas con ellos o sea no solamente el tema de la pandemia y de la situación que ahí se presenta en la pica de ráfagas de tiro y prácticamente la guardia no hace absolutamente nada sino que ahora le prohíbes la visita del ser prácticamente más importante o cercano que tienes entonces eso bueno ya los familiares han ido denunciándolo ante ante el director de de prosemil ante ante la corte pero no hay ningún tipo de respuesta Julio y esto son cosas que realmente bueno desagradan y es ahí donde yo digo que esto no se debe de olvidar jamás o no se debe repetir jamás hay que tener memoria para que esto no se repita nunca más Julio tenemos un caso de una de una presa política que dio a luz estando detenida hasta ese nivel de de enseñamiento criminal tiene esta gente contra quienes hoy alzamos la voz y realmente algo que 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 más allá de 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 rendirme por por los mismos símbolos que esta gente emite con este tipo de acciones lo que te dan es fuerza eso es lo que ellos no entienden que este tipo de situaciones prácticamente lo que nos da es fuerza para para seguir y para y para decir en la cara que deben de salir ya de poder porque el tiempo se les acabó el tiempo de la criminalidad se les acabó vemos situación tan de prueba deplorable como la que hoy viven estos presos políticos que gracias al poro penal todos los jueves estamos haciendo una especie de campaña para para visibilizar a cada uno de estos presos políticos de desproductores taxistas amas de casa o sea hay una cantidad de gente que está detenida Julio simplemente por pensar distinto simplemente pensar la voz eso está ocurriendo no solamente en la pica que es prácticamente la cárcel que ellos han escogido para para estos presos políticos militares y que muchos lamentablemente no son no son de de monaga sino que son de de Aragua o son de Zulia o de distintas zonas del país y por eso una cárcel una cárcel militar los envían allí aquí tenemos que decir algo Julio que que realmente no nos quede ningún tipo de dudas los militares honestos militares que realmente son personas que están a favor de la libertad están presos todo aquel militar activo hoy en Venezuela realmente es cómplice de la mayor organización criminal que tiene esta región y eso hay que decirlo Julio porque a veces la gente ve un preso político militar y dice que bueno tal vez puede también co-partícipe de la estabilización de esta estructura criminal pero ya va ahí tenemos Oscar Pérez Oscar Pérez también ha sido un oficial del CSPC al mismo que se alzó contra estos esbirros y ahí está escondido prácticamente sin que nadie ahora lo mencione o sea prácticamente esta gente ha contribuido a crear símbolos para atemorizar a la población pero hay muchísima gente y ya los reta públicamente con toda la responsabilidad y con los riesgos que eso implica Julio decirlo desde Venezuela que eso sin duda alguna y sé que te ha pasado en muchísimas oportunidades pero no deja de pasar Julio y ahora prácticamente se ensañan más y las violaciones son más sistemáticas más horribles cada día porque ahora tenemos medios de comunicación que puedan visibilizar lo que hoy vive por ejemplo un indígena en Antonio Díaz o alguien un campesino o un pescador allá en Pernal o sea eso Julio realmente es abominable y hay una cooperación de empresarios que tienen medios de comunicación que tienen radio que tienen que prácticamente le hacen el coro por ejemplo nosotros bueno en este caso mi persona como coordinador y representante de 20 Venezuela en el estado en el año Julio yo he tenido solamente dos entrevistas en la radio y dos entrevistas que prácticamente he ido a la puerta de la emisora al Sevin o al Dijesín dos entrevistas y después no me invitan absolutamente nunca más por el mismo antes porque Julio yo no puedo yo no puedo disfrazar lo que hoy vive el pueblo de Venezuela y lo que hoy vive el pueblo prácticamente desahuciado como el pueblo del Tamacuro que prácticamente parecieran poses de auxilio donde la gente ni los escuche y lo que hoy está pasando es algo que debe seguir siendo visibilizado y bueno y tomamos estos contextos de situaciones lamentables como los 16 niños bueno para decir las cosas también que la gente debe saber que esto ha llevado es que la xenopogia la xenopogia que se han instaurado en estos vecinos países contra todos los venezolanos es porque hay una política de estado y eso hay que decirlo Julio si es que sin duda todo lo que ocurrió con estos niños que es como la punta del iceberg de una gran problemática y hoy contigo la hemos la hemos paneado una realidad de la realidad que viven o la situación de vida que están viviendo los vecinos en esta región del país de criminalidad de miseria de desidia una realidad de las personas que levantan la voz para no seguir viviendo así y son enviadas a recintos carcelarios tú nos has contado lo que enfrentan enfrentan el riesgo de morir en cualquier minuto cuando se dan estas plomazones entre entre recluidos allí una realidad que arrastra que las personas se escapen entonces lo que vemos en lugar de solidaridad o de protocolos adecuados a la realidad que está viviendo la triste realidad que está viviendo Venezuela vemos este tipo de actitudes Orlando ya para concluir un mensaje para los venezolanos en estas horas tan difíciles un mensaje que tú quieras con el que tú quieras cerrar esta transmisión el día de hoy pero realmente quisiera compartir Julio lo que nos ha unido en un momento no rendirnos creo que bajo esa responsabilidad de no rendirnos es donde ellos incluso han tratado de quebrarnos y ahí es donde la 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 presión que ellos ejercen es en quebrarnos por eso es que hay que tenernos firmes no rendirnos y seguir adelante porque estoy seguro de que nosotros vamos a reconstruir nuestra nación Julio y sé que al salir esta organización criminal del poder tú vas a venir también a reconstruirlo junto a nosotros y vamos a hacer de esa Venezuela una Venezuela rica de verdad con todos los venezolanos que están en el exterior para hacer de esta nación un lugar para el futuro de nuestros niños Julio porque estoy seguro de que Dios está con nosotros gracias por la oportunidad Julio de verdad amén gracias gracias Orlando gracias por conectarte entiendo bien las dificultades todas las dificultades que enfrentaste para poder hacer esta transmisión te agradezco mucho que hayas estado acá y espero que pronto nos reencontremos seguro que va a ser así estoy completamente seguro que nos vamos a reencontrar por allá te envío un fuerte abrazo y de nuevo te reitero mi agradecimiento y que esta ventana está abierta para cuando se necesite y lo requiera vamos a estar pendientes de ti pero igualmente cualquier emergencia o cualquier cosa que tú necesites solamente un mensajito y estaremos allí pendientes un fuerte abrazo Orlando gracias por conectarte gracias Julio un abrazo a ti y a tu familia y que Dios te bendiga amén bueno Orlando Moreno un extraordinario dirigente de esos héroes yo lo califico así es un héroe y un ángel todo lo que Orlando está haciendo por Venezuela y sobre todo allá en esa región del país enfocado en los presos políticos pendientes de nuestros migrantes pendientes de la realidad pendientes de nuestros indígenas involucrados en las organizaciones no gubernamentales como el foro penal defensor activo del foro penal en esta región del país bueno todo lo que a veces la gente se pregunta ¿qué puedo hacer? ¿qué voy a hacer? él lo está haciendo allá dirigiendo también siendo parte de una generación de relevo político importante allá bueno ahí hoy lo tuvimos acá una voz genuina de la resistencia Orlando Moreno nos ha dado este paneo de la realidad de lo que ocurre con Venezuela y por eso le pusimos trinijito vago pero es venezolanos a la deriva a la deriva en el mar pero también a la deriva en nuestro propio país como lo describió y narró Orlando ya para cerrar hoy yo quiero hacer un ejercicio no quiero ser nada ridículo quiero ser honesto voy a cerrar los ojos solamente por un tema de ayuda para viajar a ese momento estoy en Monagas agarro la carretera la carretera es de dos canales y está rodeada de selva hoy vía el Tamacuro allí a mitad de camino entre algunas llanuras que me encontré y algunas torres encuentro más espeso la selva a mi alrededor y ahí en un puente un puente como dije con la vegetación más densa y unas chozas allí me bajo en la choza veo unos peñeros unos peñeros bien flaquitos y largos nos montamos en esos peñeros y ese es el río Morichal un río con un color particular cuando lo ves de cerca ves que es transparente pero da un color espeso rojizo y creo que es por el fruto del Morichal que está abajo en su lecho recorres esa agua calmada cuando recorres con el peñero pareciera que cortaras el agua ves los monos gritar brincar entre las ramas de los Morichales siempre a tu alrededor la espesura de la selva avanzas en el río te dejas llevar por la brisa y llegas después de unas tantas horas en destino al Tamacuro llegas a un especie de palafito te bajas allí tomas un kayak navegas te encuentras con un gran pez no es un pez de esos que fritan en las orillas de las playas es un delfín sí es un delfín le dicen Tonina está allí en ese río oyes los gritos del guardaparques que está cerca y te dice pendiente que por allá anacondas también y entiendes que no es una película es tu país es tu realidad esa es la Venezuela que recuerdo y la que me duele que hoy esté sufriendo y que no sea ese río el que hoy están navegando para disfrutarlo sino tengan que enfrentarse en mar abierto a la injusticia por lo que se está viviendo en nuestro país yo espero volver a navegar nuestros ríos volver a navegar nuestras nuestros mares en dignidad vamos a elevar todas las voces que tengamos que elevar para que lo que ha ocurrido con nuestros nacionales en Trinidad y Tobago no se repita Dios patria y gloria resistencia hasta la victoria nos vemos el próximo jueves a las 8 de la noche y los invito a compartir esta transmisión los invito a seguir a net noticias que nos está haciendo el gran favor de difundir este mensaje difundir estas transmisiones a través de su canal nos vemos entonces el jueves 26 a las 8 de la noche repito Dios patria y gloria resistencia y gloria y gloria y gloria y gloria Gracias.